Ustedes ganaron, en Argentina no, y quizás tienen aún más obligaciones. Sí, obligaciones van a tener siempre porque son favoritas en todos los torneos que juegan. De todas maneras, nosotros estamos bien, fue importante haber iniciado ganando, eso te da mucha confianza y tranquilidad, pero no nos podemos relajar, al contrario, estamos muy alertas con este partido. Me parece que Colombia quiere seguir ratificando y seguir creciendo como grupo. Yo me formé como jugador profesional acá en Argentina, viví cuatro años en inferior y jugué, y luego cuatro años y medio como profesional, y me brindaron la oportunidad de jugar en primera división, así que estoy siempre muy agradecido. Conozco que crecí con varios de los jugadores que están hoy en la selección, los conozco, con algunos tengo relación, y bueno, va a ser especial obviamente. Yo creo que las dos selecciones intentan jugar al fútbol, va a ser un partido más abierto de lo que se ha visto en la selección, bueno, espero. Y los dos tratan de manejar la pelota, Colombia se siente muy bien con la pelota en los pies, así que por parte nuestra vamos a tratar de proponer fútbol. Creo que todos los partidos son distintos, van a salir a atacar, a buscar el partido, como nosotros también, esperemos Dios quiera y sea un buen compromiso. ¿Qué les ha dicho el profe con relación a Argentina? Usted acaba de decir que es diferente cada partido, es verdad. Con relación a Argentina, ¿cómo se va a afrontar? Bueno, creo que este partido todos lo queremos jugar, esperemos Dios quiera y que tengan la posibilidad de jugarlo, lo hagan la mayor responsabilidad. ¿Cómo se debe plantear el partido frente a Argentina? ¿Cómo se debe plantear? Bueno, intentar hacer nuestro juego, intentar contrarrestar todo lo que ellos puedan hacer. Sabemos que tienen un equipo jodido, pero que nosotros también somos jodidos, o sea que convencernos de nuestro juego y nuestro sistema y la capacidad que podemos dar en un terreno de juego. ¿Cómo hay que marcar a Messi? ¿Cómo hay que marcarlo? Como a todos. Hay que quitarle la pelota a Messi, a Güero, a Tevez, son jugadores jodidos, pero ellos también van a tener un problema adelante, tienen que quitarle la pelota a Falcao, al que juegue, a Teo, a Jackson, a Adriano, o sea que también tienen un problema, o sea que así como tenemos un problema nosotros, también ellos tienen un problema. No, es un partido intenso, un partido que te motiva a jugarlo, ¿no? Sabemos que Argentina tiene necesidades, así como nosotros, entonces hay que aprovechar esa necesidad de Argentina. Es un partido bastante fuerte, que el que gane en el medio campo, pienso que ahí va a ganar el partido. ¿Y cómo se controlan jugadores tan habilidosos, el caso de Messi? No, son jugadores, dos, tres jugadores encima de ellos siempre, pienso que son jugadores que no hay que darle ningún tipo de espacio.